Estamos con Aldo Arriola Córdoba, de la Facultad de Ciencias de la Uni, quien está presentando su proyecto al MECO, Sistema de Monitoreo de Combustible en Embarcaciones. Gracias Aldo por aceptar esta entrevista. Cuéntanos de qué se trata este proyecto. Buenas tardes. El sistema que hemos desarrollado es un sistema de medición remota de combustible. Lo que hace es básicamente medir el combustible existente en embarcaciones, asimismo estas mediciones pasan por un filtrado para no tener mediciones cerradas. Acá tenemos un ejemplo. Exacto. Tenemos un sistema implementado en una lancha de una empresa en el Callao, o sea en la Agencia Merítima. Y esta información, el sistema nos envía la información mediante conexión a internet a una base de datos. A partir de la base de datos podemos visualizarla en la oficina o el jefe de mantenimiento, quien sea. Donde quiera que esté la embarcación, se puede revisar la cantidad de combustible y las horas trabajadas de cada motor, que son parámetros útiles a la hora de dar mantenimiento a las máquinas. Teniendo el combustible consumido y las horas de trabajo, se tiene el parámetro galón hora, con el cual evaluamos si es que ha habido pérdidas o cómo está trabajando en los motores de la embarcación. Bueno, ¿acá tienes algunos materiales que mostrar? Esta es una simulación de tanque y este es el sensor principal para el consumo de combustible. ¿El tanque tendría combustible? Claro, sino que acá no podemos ingresar conectivo. Muy bien. Es una simulación y el sensor lo emplazamos en el centroide del tanque, de tal manera que tengamos un menor efecto de las inclinaciones. Asimismo, esta información es procesada por una serie de controladores y tenemos un acelerómetro con el cual medimos el nivel de alteración de movimiento de embarcación y de la agitación de líquido en el tanque. Así podemos filtrar las mediciones. Filtramos las mediciones para que a la base de datos lleguen mediciones más precisas, con un bajo margen de error. Muy bien. Acá, por ejemplo, dice una... Esta es la pantalla donde se muestran los galones, sino que como no tenemos nada que mostrar acá, saldría cero galones. No hemos puesto la versión del sistema y la hora de... ¿Y ya ustedes están brindando un servicio a una empresa? Sí. Hemos desarrollado el sistema para una empresa. La empresa se llama Océano Agencia Marítima. Muy bien. Muchas gracias por este bonito programa, proyecto. Regresamos. Gracias. Gracias.